No hay ahorros, no hay chanchos, no hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela, de los pantalones anchos Perros con canchas, y goteras en los ranchos No hay ahorros, no hay chanchos No hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela, de los pantalones anchos Mis perros con canchas y goteras en los ranchos Por andar leyendo a camos, olvidé completarlo del canon Me pide que monte mis corotos en un camión Yo quisiera mejor montarlos en un avión A un país donde no se contemple la extradición Edgar con los marlines en un home run Edgar con nenufares al estilo Poe Picar a la vera sin presa con De La Rue Mi alma como un piquetero contra De La Rúa Están parqueados en la autopista y yo soy la grúa Mi conciencia sí que está desnuda Mi deseo siempre ha sido sembrar la duda Conocimiento a las calles rudas Y yo propongo un brindis en el entorno Poseo power line, mando contorno Se trastornan con la estructura de mis adornos La pasta negra asusta hablando de cochornos No hay ahorros, no hay chanchos No hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela de los pantalones anchos Perros con canchas y goteras en los ranchos No hay ahorros, no hay chanchos No hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela de los pantalones anchos Perros con canchas y goteras en los ranchos Y goteras en los ranchos Y goteras en los... Que esa mierda tiene sabor, como sabores tiene frutiño Amantes del bajo fuerte, papá Rose el niño El karma se demuestra y van fantiño hasta traspasarle el riñón La vida un tiro libre, yo pernambucano y un niño Ya le gané al dominio del aluminio Cambiar percha y letra es venderse, no es patrocinio Cafeína como quiño, cocinando a lo Walter blanco Mis rimas bajan como lodos desde un barranco Calibre 35, como robarse un banco Te digo el hechizo Te encanto con el canto Yo propongo Un brindis en el entorno Poseo power blind, mano contorno Se trastornan con la estructura de mis adornos La pasta negra asusta hablando de cochornos No hay ahorros, no hay chanchos No hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela de los pantalones anchos Perros con canchas y goteras en los ranchos No hay ahorros, no hay chanchos Yo, no hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela de los pantalones anchos Perros con canchas y goteras en los ranchos Y goteras en los ranchos Y goteras en los que yo propongo Un brindis en el entorno Poseo power blind, mano contorno Se trastornan con la estructura de mis adornos La pasta negra asusta hablando de cochornos No hay ahorros, no hay chanchos Yo, no hay crimen, no hay ganchos Vengo de la escuela de los pantalones anchos Perros con canchas y goteras en los ranchos Miénteme más, que tu maldad me hace feliz Rap sin contexto ni conexión Ignorante estilo, mafaka Santa Rita es el pedazo Inserte un nombre aquí Vida, fuerza y calle 65.7 Con Nicotrax Esto es para el vecindario Sua Sua